Y seguimos el viaje y estamos llegando a Puerto Santa Cruz. Ustedes saben, Puerto Santa Cruz es la ciudad más antigua de la provincia de Santa Cruz, la ex capital, el lugar que todos quieren conocer y visitar, un lugar encantador. La colera del Santa Cruz, mi río caudal de furia, brote del alma, arriero de las estrellas, platero al sol, se me antoca un torbellino lleno de risa, bogando rumbo al salitre su corazón. Puerto Santa Cruz se halla ubicada sobre el margen sur del amplio estuario del río que redunda su nombre, es decir, el río Santa Cruz. Cañadones, mesetas protegen de los fuertes vientos al núcleo urbano de Puerto Santa Cruz. Recorrer sus calles es recorrer muchas arboledas, su costanera es hermosa. Bueno, a nosotros nos tocó llegar en invierno, hace algunos días, fíjense que los árboles todavía no están florecidos, pero el césped no tiene su color. Pero en todos los lugares nos encontramos con lindos parques, lindas imágenes, lindas estatuas, reconocimiento a próceres, amigos y también, por qué no, a expresidentes que podemos ver en esta nota. Recorrer Puerto Santa Cruz es recorrer una ciudad cálida y acogedora, lugares que eligen muchos santacruceños para ir a visitar. También es de destacar la iglesia Exaltación de la Santa Cruz, primer edificio de la zona, construido en material, el Centro Cultural y el Museo Regional Carlos Borgiali, comprendido en el mismo. Riquezas inigualables en su aspecto turístico, el turista podrá apreciar la variada avifauna de la zona, los hermosos paisajes, sus amaneceres y atardeceres únicos en el mundo, dicen los santacruceños, y muchos más atractivos que hacen de Puerto Santa Cruz una opción imperdible en el descubrir y seguir descubriendo nuestra Patagonia y nuestra Argentina. Bajando la cordillera tu piel de invierno, desploma los minerales sobre el andar, de mi río milenario que va besando, la tierra de los Tehuelches camino al mar, ayer cruzaron carretas de visionarios, Don Boco te vio en su sueño de credo y paz, junto a Pascasio Moreno, Luis Piedrabuena, navego junto a Moyano, tu libertad. Y ahora vamos a seguir viaje, ¿qué le parece? Nos vamos a Comandante Luis Piedrabuena para recorrerla, visitarla y encontrarnos con un amigo. El beso de la energía sobre el cemento, el día que una represa beba tu sol. Soy Federico Bodlovic, de Comandante Luis Piedrabuena. Los invito a todos los argentinos a conocer nuestra querida localidad, esta localidad que está a orillas del río Santa Cruz, en la cual se encuentra a 240 kilómetros de la capital del río Gallegos, y estamos a los márgenes de este río tan importante, en el cual ahora se están construyendo las dos represas tan conocidas, Jorge Sepperny y el presidente Néstor Kirchner. Esta es una localidad de 11.000 habitantes, que se encuentra al borde de la Ruta 3, en la cual vive de la administración pública y del turismo. Estamos en este parque, que es uno de los atractivos del turismo de Comandante Luis Piedrabuena, en el cual muestra la historia de Paturucito, este personaje de historieta, que nació en la Patagonia y que vino a Comandante Luis Piedrabuena a instalarse. Este parque es visitado por todos los turistas que pasan por este querido pueblo, en el cual uno ve cómo se acercan a sacar fotos, a que los chicos jueguen. También tenemos distintas imágenes de Paturucito, y del personaje de Paturucito en las distintas esquinas de la localidad. ¡Vamos a llegar hasta Piedrabuena! Hacer noche en sus riberas besadas por el mimbral, el verde del pastizal, el suave arrullo del río, y ese cielo todo mío que sus estrellas me da. Mañana de mañanita, cuando levante la niebla, me voy, que me lleve el viento, que me revuelque con tierra, y que me dejen morir a orillas de piedra buena. Cuenta con el río, cuenta con la isla Pavón, que es una isla que se encuentra en el margen del río, en el cual hay una hostería municipal y cinco cabañas, es un complejo turístico con 200 fogones y un camping, en el cual todos los turistas que pasan, siempre pasan por un rato y se quedan uno o dos días a conocerlo, así que invito a todos los argentinos a que conozcan Comandante Luis Piedrabuena, que como nosotros decimos, es el oasis de la Patagonia. Y en las cumbres diré el eco de mi canción que sobre el canto rodado me está saludando el sol se va la liebre el guanaco y hasta el ñandú yo también ya me estoy yendo para otros pagos del sur Soy Nelson Daniel Gledel, intendente de Puerto San Julián, desde diciembre del 2003 que venimos llevando adelante un proyecto importante respecto a la comunidad de San Julián en virtud de poner en valor la historia de nuestra comunidad que nace allá por 1520, un primero de abril donde Hernando Magallanes, en esta hermosa bahía un invierno, un 31 de marzo, llega con sus cinco naves y ponemos en valor toda esa historia la primera misa en territorio argentino el encuentro entre el europeo y el hombre autóctono y la verdad que nos da un muy buen resultado porque fue un disparador con esta nave que se ve aquí detrás donde es un museo temático un disparador turístico que nos puso en el mapa nacional y también internacional hemos creado lo que es hoy la red mundial de ciudades magallánicas y esa red ya se encontró con Benedicto en el 2008 y también con el Papa Francisco en el 2015 así que de esta manera el espacio turístico ha tomado preponderancia como una herramienta económica y una columna vital de la comunidad de San Julián sumado a esto las bellezas de sus costas como también la fauna Puerto San Julián está sobre la ruta 3 equidistante de las dos ciudades más importantes que tenemos como Escaleta Olivia al Norte y al sur Río Gallegos a 2.252 kilómetros de Buenos Aires tiene hermosos parajes y de esta manera con esta bella Nao Victoria que podrán aquí interpretar la historia con esta bella bahía que permite la navegación Winserv lo que quieran hacer invitamos a todos aquellos que transiten la ruta 3 o que vengan por la ruta 40 lleguen hasta Calafate y puedan pasar por nuestra tierra por nuestra bahía serán bienvenidos podrán identificar todo esto que vengo comentando y diciendo y podrán llevarte un pedacito de la historia argentina que nace aquí en Patagonia y en este lugar donde se escribió por primera vez la palabra Patagonia en el espejo de la luz y rendido tras las rocas ardido caía el sol y era verano en Santa Cruz y ahora nos vamos al corte le cuento enseguida nomás regresamos a la provincia de Santa Cruz vamos a estar en Puerto Deseado Jaramillo Firroy y en Caleta Olivia y les quiero anticipar algo y como seguimos recorriendo el país la próxima semana vamos a estar en la provincia de Chubut atención Chubut ya estuvimos visitando varias localidades y vamos a hacer un programa especial de la provincia de Chubut espero no volver tan resfriado tan ingripado como este viaje que nos tocó ir a la provincia de Santa Cruz pero nos atendieron muy bien con mucha alegría como siempre así que bueno me voy al corte recuerde usted a través del Facebook a través del mail se puede comunicar con nosotros ya volvemos desde Santa Cruz Puerto Deseado ¡Gracias!